Hola queridos y amables suscriptores, bienvenidos nuevamente a su canal Contenido Viral. Recuerda darle clic en suscribirse y activar la campanita, para que no te pierdas de todo el contenido actual y del entretenimiento que tenemos pensado especialmente para ti. Empecemos. Fallece el cantante cristiano Jaime Murrell, autor del tema Te pido la paz. El cantante y compositor de música cristiana Jaime Murrell falleció este jueves 4 de febrero, a sus 71 años, en Miami, Estados Unidos. Medios internacionales reportan que el deceso del músico de origen panameño se produjo luego de una dura batalla contra el coronavirus, aunque, de momento, se desconocen las causas exactas de su muerte. La noticia fue confirmada por su cuenta oficial en Instagram, en la cual se destacó, a través de un comunicado, anunciamos que el día de hoy, se graduó Jaime Murrell, tal como él siempre lo decía. El día de mi muerte, es el día de mi graduación. Además se menciona que Murrell, fue un esposo y padre ejemplar, un buen amigo, un apasionado adorador y predicador, y que por 45 años, sirvió a Cristo con todo su corazón. Murrell es reconocido, además, por haber sido un talento de la música secular en la década de los 70. Antes de su conversión al cristianismo en 1977, formó parte de un grupo llamado de Mozambiques. Entre sus sencillos más conocidos ya como predicador restante Pido la Paz, Yo quiero más de ti, yo, moradora de Sion, los cuales son muy populares entre la comunidad cristiana. En total, publicó nueve discos. A inicios de este año, el artista canceló algunas de sus transmisiones en vivo en redes sociales debido a motivos de reposo y tratamiento médico. En su cuenta de Instagram, se destacó que Murrell deja un gran legado de la pasión por predicar el amor de Cristo como estilo de vida, ver la adoración como obediencia a Dios y amar al prójimo por encima de cualquier título religioso. Otros voces de la música cristiana en español expresaron su pesar. Jaime canta como nunca a este día. Agradecidos por su vida y su servicio, escribió el cantante Danilo Montero. Jaime Murrell visitó en varias ocasiones tierras hondureñas, llevando sus predicas y conocimientos de la palabra de Dios a través de grandes conciertos. Ante la nueva de su partida, diversos artistas de la música cristiana en español han expresado gran pesar y se unen al luto de su familia y aquellos que alguna vez fueron edificados con su música. Nuestros corazones están con ustedes. Jaime canta como nunca a este día. Agradecidos por su vida y su servicio, Emir Sensini, Quique Pavón, Ruth Mixter, el grupo Miel San Marcos, entre otros, también lamentaron la noticia. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante, cuéntanos qué opinas en la cajita de comentarios y no olvides compartir este video en tus redes sociales para que tus amigos hagan parte de la comunidad contenido viral. Finalmente, no te vayas sin darnos un like, hasta pronto.